Seis personas presuntamente relacionadas con el robo mediante asalto a pasajeros de transporte público fueron aseguradas por agentes de la Policía Estatal en operativo coordinado con el C5I de Hidalgo. Inicialmente, a 911 de emergencias, se reportó que en la carretera Tula-Tepeji, a la altura del crucero de San Lucas de Acalco, municipio de Tula, los tripulantes de un autobús fueron despojados con violencia de sus pertenencias de valor. Mediante el sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, monitoristas del C5I dieron seguimiento a una camioneta Jeep Grand Cherokee color blanco con placas del Estado de México, presuntamente involucrada, que se daba a la fuga por la zona. Por calles y avenidas, con las cámaras urbanas, fue visualizada hasta que en el municipio de Tepeji del Río se detectó a la unidad y sus tripulantes tomando contacto con un auto deportivo Ford Mustang color rojo negro con placas de hidalgo al que uno de ellos subió y posteriormente siguieron su paso. En la localidad de La Romera, oficiales estatales inicialmente intervinieron y cortaron el paso al automóvil, cuyos tripulantes llevaban a bordo objetos de valor entre teléfonos celulares y objetos electrónicos, presuntamente propiedad de los pasajeros del transporte público. Otras dos unidades dieron alcance a la camioneta que quedó rodeada y las personas a bordo aseguradas. Les fueron localizados principalmente tres gorras, una mochila y un arma corta de utilería, objetos presuntamente relacionados con el incidente. Las seis personas, los objetos y los dos vehículos fueron remitidos y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para los trámites legales correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día